¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Eric Hitmonger a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar con Eric Hitmonger a Tier 1 sin uniforme Vamos a probar también el uniforme de este personaje Para ver si realmente vale la pena comprárselo o sin uniforme puede ser que haga algo por su vida La verdad es que no sé, vamos a comprobarlo Aunque es cierto que ya había hecho anteriormente hace unos cuantos, yo diría que hace un mes más o menos Había hecho un video de la review con el uniforme y sin uniforme Entonces pues nomás la primera prueba la vamos a hacer con uniforme para ver cuánto realmente mejora Killmonger Y pues ya Tengo que comentarles algo Sé que ya tengo bastante tiempo sin subir Marvel Como pueden ver, obviamente ya tengo mucho tiempo sin subir Marvel Pero si se fijan en el emulador va laggeado Después del último Tierra de Sombras que hubo, que también se había medio laggeado Pues me siguieron fallando los emuladores y fue todo un caos Ahorita se está volviendo a estabilizar un poco Pero aún se sigue viendo laggeado y me molesta bastante Entonces por eso no he grabado ni he subido más videos de Marvel Entonces quiero que todos los que están viendo ahorita mismo este video Primero que nada dejen su like la verdad, ayuda mucho Y después me encantaría que me dejaran en los comentarios Si ven el video y les parece que no es tan grotesco el lagge Que se puede disfrutar el video, pues que me digan Dragón si se disfruta el video sigue grabando más Marvel Pues yo con gusto me aviento a todos los demás tierdos que tengo pendientes Que facilan de ser unos 7 O 8 personajes Y grabo todos de madrazo 2 o 3 diarios Y ya luego los traigo editados Pero si me encantaría que me dejaran en los comentarios si les late Si pueden ver bien el video o les cuesta un poco O no les gusta porque se ve algo laggeado Más que nada es para comentarles porque hace un tiempo también Subía videos y vean como se ve laggeado O sea, esto es el emulador Porque por los que son más activos en el canal Que se los agradezco un chingo Los que me apoyan en los directos de Fortnite Se dan cuenta que ni siquiera existe lagge en esos videos Ni en esos directos Pero entonces ¿A qué se debe? Los emuladores me están fallando De hecho ya probé 4 emuladores Y el que mejor me está dando rendimiento ahorita es Bluestacks Es el con el que estoy grabando Pero si se fijan todavía se ve laggeado Y me molesta Porque la verdad por más que trato de mejorar la calidad para el canal Siempre resulta que algo empieza a fallar Y ay no, puros dolores de cabeza Pero bueno, ahorita tenemos a Edekin Munger con uniforme Ahorita vamos a ver la diferencia de tiempos Que realmente no me acuerdo cuánto hizo sin uniforme Porque me quedé platicando Pero pues lo más seguro es que les deje la edición Dragonil en pantalla Si es que me deja editar bien el video Porque esa es otra Porque luego se me congela Pero bueno, hizo 38 segundos Entonces ya saben que de aquí para adelante Las demás pruebas van a ser con uniforme Y pues a darle duro al Almendruco Les tengo que confesar una cosa Realmente yo no esperaba grabar este video el día de hoy Y entonces pues yo ya había jugado Lo que es el asedio de villanos Entonces la prueba de asedio de villanos No va a existir en este video Pero lo voy a meter contra un buen jefe mundial Para ver cuánto realmente mejora de tier 1 a tier 2 Y pues después de la prueba del jefe mundial Pues lo vamos a ver cómo está equipado Porque le hice unas cuantas mejoras a Eric Killmonger Desde el último video Y voy a ver quiénes son los más activos que se acuerdan Que se acuerdan cómo tenía a mi Eric Killmonger Quiero saber quiénes son los que dicen Dragón Yo soy chingón Y me acuerdo cómo estaba antes tu Eric Killmonger Y me di cuenta qué cambios le hiciste Eso yo no se los voy a decir A ver quién lo deja en los comentarios A ver Yo, yo dragón Yo sé qué hiciste Yo sé qué le moviste Ah pues chingón Si me lo dejas en los comentarios Pues igual te ganas Un corazoncito Y a ver Tengo que decirles algo Realmente Para ser un personaje de paga Y tener uniforme Se llama su personaje muy básico O sea básico en plan de daño Porque si se fijan Encantadora Yo creo que Encantadora Le rompe la madre a este wey Tenemos a Carnage Que me encantaría hacer un versus de Carnage Contra Eric Killmonger Lástima que yo no tengo a Carnage Pero Posiblemente Eric Killmonger es mejor que Carnage Posiblemente Yo lo dejo ahí Podría ser un buen versus Pero bueno Ahorita no estoy hablando de versus Porque ni siquiera puedo grabar este video normal Cómo quiero grabar un versus Y Luego tenemos a Kid Kaiju Que con el uniforme Le parte el hocico a Eric Killmonger Y aparte tenemos a Agente Venom Que le parte el hocico a Eric Killmonger Y aparte tenemos a Lun Snow Que le parte el hocico a Eric Killmonger Y realmente Eric Killmonger Pues yo no lo veo como que muy vivo Realmente yo solamente pienso que le ha de ganar a Hyperion Si se enfrenta uno contra uno Y le ha de ganar a ¿Quién otros premium? Ya ni me acuerdo Los demás ya ni son existentes Y también diría que le ganaría a Carnage A Carnage yo si lo veo como que más débil que a Eric Killmonger Pero bueno Eso también obviamente va a depender de cómo lo tengas equipado Y todo ese desmadre Y pues bueno Por lo que veo puede ser Puede ser que si se haga la misión de Pícara Recuerden que es una misión en Tier 2 Y no todos los personajes son capaces de pasar esta misión Y pues bueno Al parecer Eric Killmonger Se la pasó Perfecto Me gusta nena Si que si nena Entonces pues Nos vemos en la siguiente prueba Antes de que me digan Eh nego ¿Por qué lo estás metiendo contra el enano negro? Si este güey es ataque físico Y el ataque físico no le hace mucho daño el enano negro A ver tranquilo compadre Tranquilo A falta de sido de villanos Pues voy a jugar con doble jefe mundial Vamos a ver si Eric Killmonger Logra penetrarse Penetration Al enano negro Porque aguanta los ataques físicos Y la verdad tengo mucha curiosidad Y le metí un equipo bastante normal Porque le pude haber metido el equipo con Shuri Y pues obviamente con Shuri Pues todo iba a ser más sencillo Entonces Eh Probando así a Eric Killmonger Con un poco bastante de lag Eh Vamos a darnos cuenta Si Eric Killmonger Es capaz de vencer A un héroe Bueno un villano Que dice Dice que no le hace nada El ataque físico Que si se fijan Eh Pues si le estamos haciendo Algo de buen daño Lástima que aquí no le vamos a hacer Ni Firulais Vamos a ver si le logramos esquivar el ataque Porque sería muy fail Eso Eso era lo que quería evitar Yo se que la otra fue un fail Pero yo creo que ya se como hacer Para esquivarle ese golpe Entonces vamos a ver si es cierto Y pues vamos a ver si desaparece un poco lag La verdad Porque es algo molesto jugar con lag Y a ver Cuanto daño le podemos hacer con Eric Killmonger Porque en realidad Quiero ver Cuanto daño puede ocasionar Un villano Que le apesta el culipandil La verdad Y a ver si ya cambia A ver si ya se pone su escudito Este gay No al parecer no se quiere poner su escudito gay Ah justo se lo está poniendo eh Ahí está su escudito gay Perfecto Su escudito bien gamer Esa hora nunca Esa hora nunca Correle Pum 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 Ahí está Se lo logré esquivar Bien 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 Buen timing papu Buen timing Ojo Ahí estamos Perfecto Ahora no se porque no le bajamos nada de vida A poco ahora tiene Super armadura Todas las defensas Por 59 segundos Eso ni me acordaba de eso eh Les juro que ya tengo tanto tiempo Sin jugar contra el enano negro Que Bueno Sin jugar no Lo que pasa es que lo mato en 5 segundos Con mi equipo Pero bueno A ver Si le logras esquivar Si le logras esquivar un poco más los golpes Pues mejor eh Te lo agradecería Que en teoría eres una pantera Pero Esquivas menos golpes que Mister Calzone Y eso que Mister Calzone Es bastante Mister Calzone A ver No se ni siquiera Es quien es Mister Calzone Yo no se porque dije eso La verdad Les debo Les debo una explicación Pero es que no se me ocurre nada Ahorita mismo También Como ven Tengo lag Y aparte yo Yo también llevo lag Entonces O sea lag mental Para que me entiendan Y como pueden ver Bueno Casi la mitad de la vida Para un jefe mundial Que en teoría Bueno no en teoría El ataque físico Como que le suda un poco El culipán Y entonces Casi la mitad de la vida Estuvo bien Vamos a ver también Cuanto le hacen tier 2 Y ahorita nos vemos Contra el siguiente jefe mundial Para ver Si somos capaces De vencerlo O bajarle mínimo Más de la mitad de la vida También a mi me encanta Complicarme la vida Porque pude haber agarrado A Gorgon Y ponerlo de líder 50% de ataque físico Pero bueno Vamos a complicarnos Un poco la existencia Contra Thanos Vamos a ver Cuanto daño Le podemos hacer Con Eric Killmonger Y ahora si Después de este Veamos Vamos a ir a ver Como este equipado Bueno Perdón eh De verdad Este es lag Que les comento También Es muy importante Que me dejen su opinión Acerca del lag En los comentarios Quieren que me graben Los demás videos Que tengo pendientes O me espero A ver si logro Corregir el error Del lag Es que en realidad No se ni siquiera Por que empezó a fallar O sea Fue un día Después de un directo Que le dieron ganas De fallarme Todos los emuladores No solamente El memu Todos los emuladores Me empezaron a fallar Y la verdad Que aún sigo Sin solución Y es bastante Enfadoso Porque yo estaba Acostumbrado A terminar mis misiones Pues aquí En la computadora Y ahora No puedo ni jugar O sea Tengo que ver La manera De que no se me cierra El juego En el celular Para poderme hacer Todas las misiones Y completarlas Pero Es lo que les digo O sea Este problema Yo no se Que onda O sea De repente Le dio por Existir Y si se fijan A Thanos Le estamos rompiendo La Mauser La Mauser A Thanos Se la estamos partiendo Pero de gratis A Thanos Entonces El enano negro Para combatientes Digo Para todo personaje De ataque físico En realidad Si tiene mucha protección Para los que No sabían Cuanta protección Tenía Pues dense una idea Este es Thanos Contra el enano negro El enano negro Si absorbe mucho El daño físico Y pues a Thanos Si le estamos dando duro Contra el muro Entonces yo creo Que en Tier 2 Lo vamos a probar Contra el infinito Y pues yo creo Y yo creo que aquí Le paramos Porque no vaya a ser Que por el aj Lo mate Porque yo no Esté pendiente Pero bueno Así como tengo Equipado Eric Killmonger Es capaz De matar Satanos Entonces Eso está Nice Aquí lo de siempre Les enseño Los cromos Aquí tienen mis cromos Tienen los efectos De mis cromos Y pues bueno Pueden comparar Sus cromos Con los míos Y pues se pueden Dar una idea De qué O cuál sería El efecto Que tendría Su Eric Killmonger En sus cuentas Ya ha llegado El momento De ver Cómo está equipado Eric Killmonger Pantera Negra Vamos a quitarle El uniforme Para que vean Las estadísticas Sin Y luego con Como pueden ver Aquí tienen los detalles Tiene toda la velocidad De ataque Y tiene la recarga Al máximo 11.000 de ataque físico Le vamos a poner El uniforme Ahí estamos Y luego subimos A 13.000 11.000 Y a 193 No sé si se movió Esto Y pues bueno Aquí tienen las demás Estadísticas Vamos a El equipo Del personaje Todo el más 20 Con velocidad De movimiento Por eso la tengo Al máximo Tenemos todas Las habilidades El más 6 Tenemos de liderazgo Defensa física Que bueno Este liderazgo Podría servir Para el enano negro Podría servirme Pero pues en realidad No es la gran cosa Tenemos la pasiva Que es Todos los daños Se reducen En 55% Que es bastante Entonces por eso También El siguiente cambio Que van a ver Los que saben Saben Los que tienen más tiempo Saben como lo tenía equipado Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Con buenos ISOs Tengo que decir Que si son buenos ISOs Tenemos aquí Daño crítico Más daño crítico Con aumento del daño Del 130% Y el uniforme Es normal Como pueden ver Y bueno Les voy a decir Uno de los cambios Que le hice Antes tenía aquí Invencible Y le puse Aumento del daño Y se nota La diferencia Pero muy salvaje Entonces ha llegado El momento De desarrollar A Eric Killmonger A tier 2 Así que Bienvenido papu Al canal Un nuevo personaje Aquí Si nena Eric Killmonger Pantera negra Subimos a 14000 Estuvo bien Y Poción de hierbas Sintéticas Vamos a ver Cual es el tier 2 Se aplica a ti Aumento de 45% De daño A la clase Superhéroe El daño De la habilidad Aumenta en el 20 Y el adicional En 15 Superarmadura Todas las defensas 5% Ok Tenemos a Eric Killmonger Tier 2 Sin uniforme Vamos a hacer la comparativa Y pues vamos a ver Cuanto realmente mejora Siendo tier 1 Haciendo tier 2 Y pues para ver Si realmente Pues dice Pues se la puede rifar Se la puede rifar Dragón Entonces Pues como pueden ver Pues las habilidades Sin uniforme Son muy lentas Muy muy lentas Demasiado lentas El daño que tiene Yo veo que es buen daño O sea digo Hay personajes mejores Obviamente Pero de daño Me gusta Me gusta el daño Que nos está empezando A demostrar Lástima que todos estos Sean villanos Entonces no podamos ver La bonificación Que tenemos en tier 2 Pero todo con calmita Y salvita Porque tengo algo Que se me acaba de ocurrir Que nunca he hecho Y pues puede quedar Bastante bien Y pues bueno Raina ha sido eliminada Entonces Estuvo muy bien Y pues Entonces Vamos a ver Cuanto tiempo hizo Y pues van a tener Cuanto hizo en tier 1 Obviamente Obvio Libro 43 segundos Creo que había hecho 45 Si recuerdo Si más o menos O fue con uniforme Entonces Puede ser que si Tengamos ganancia Entonces Vámonos A la siguiente prueba Eric Killmonger Tier 2 Con uniforme Y por cierto Ni siquiera sé Que bonificación Te da el uniforme Ah ok Daño de desangrado Ok 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 Yo de verdad No sabía Que bonificación Te daba el uniforme Y pues bueno Ya me quedó claro Que te da desangrado El uniforme Si se fijan El cambio De habilidades Sin uniforme A uniforme Es bastante Brutal Ya con la habilidad Número 5 Que es un poco más larga Pero ataca más A distancia Sacando las garras Al estilo Wolverine Pues eso nos da Una garantía De que se va a terminar El piso más rápido Porque al ser Un ataque más extenso En área Pues es capaz De chingarse Medio mapa Solo eh Así de repente De gratis Y pues Vamos a ver Ahí estamos Perfecto Perfecto Magmasú Erick Killmonger Ha terminado La misión de Reina Vamos a ver Si salió Al menos de 30 segundos Yo creo que si Yo le tiro Unos 26 segundos O sea que Creo que ganamos Solo un segundo Yo no sé Por qué la sentí Tan rápida Hostia Erick Killmonger Tier 2 En misión de Pícara De Tier 2 Si en Tier 1 Se la pasó Pues en Tier 2 Espero lo mismo La verdad A ver Hasta ahorita Lo que he visto De Erick Killmonger Es que es un personaje Que no es Lo mejor que existe Porque en realidad No se acerca a nada Ni siquiera Se hace un top De personaje Pero tengo que confesar Que De como estaba En Tier 1 Ahorita como lo ve En Tier 2 La verdad Se me hace más atractiva La idea de subirlo A Tier 2 Aparte de que La bonificación Que ganamos Pues la verdad Es realmente buena O sea Posiblemente ahorita Pues las misiones Realmente hay puros Villanos de líder Pero Si lo metemos A una conquista O lo metemos A un tierra de sombras En un piso de héroes Pues se los debería De hacer papilla Porque pues este men Aumenta el daño Hacia la clase de héroes Es como un Tier 2 De Coulson Pero para el mismo Entonces Está bien Vamos a ver En cuanto tiempo Se va en esa pícara Ven lo que les comento Que en teoría Tiene daño potenciado Contra la clase héroe Entonces Está bien O sea Este Tier 2 Está muy bien Y me está dejando Buen sabor de boca La verdad He visto mejores Tier 2 Obviamente Pero Dentro de lo que cabe Eric Killmonger Pues si se la puede rifar Si se la puede rifar Realmente me vine Muy arriba Posiblemente Estoy jugando La misión de Odín Solo con Eric Killmonger A cambio de jefe mundial Digo de asedio de villanos Pues miren Lo metemos contra Odín Si, si, si Porque se me ocurrió Así estoy de loco La verdad Le quería poner un equipo Pero Se me olvidó Y le di en play Pues dije Pues vamos a ver El rendimiento Que puede tener Eric Killmonger Solo en la misión de Odín Cierto que según yo Todos estos Asgardianos Deben de ser héroes Entonces Vamos a ver Si nos los podemos abatir Inclusive a ver Si llegamos contra Odín Obviamente Si los dejamos En juego automático Lo más seguro Es que le destruyan El Kulipandi Entonces por ende Me va a tocar a mi Jugar la misión Pero pues vamos a ver De momento La primera planta Pues ya estuvo Ojo No es cierto No estuvo No estuvo nada No estuvo nada Lo siento Los guardianos Era mentira Era mentira No estuvo nada No estuvo nada Aún Pero yo sé Que pronto va a estar Todo terminado Todo finished Por aquí Y me van a dar permiso De cruzarme Al siguiente piso Para enfrentarme Contra su papi Odín Y pues sí Sé que no es lo mismo Verlo en juego automático Porque realmente Yo creo que nomás Alguien loco Jugaría en el juego automático En las misiones de Odín O sea entonces Está bien que yo lo esté Jugando de manera manual Cierto que hay lag De verdad No saben cuánto tiempo He estado aquí Moviéndole las configuraciones Descargando emuladores Instalando emuladores Viendo tutoriales O sea el tiempo Que le he estado invirtiendo Para querer arreglar el lag Y la verdad Uff Esto es lo mejor Que he podido conseguir De hecho Vamos a hacer Directo de Tierra de Sombras En estos días Entonces para que estén Atentos al canal Y pues obviamente Va a haber primero Directo de Tierra de Sombras Antes de que me ponga A grabar todos los demás videos Porque si no les gusta Cómo se ve Pues prefiero que Esperarme O pues los que me están Prestando la cuenta Ya quieren subir a sus personajes Pues que lo suban De todas maneras Creo que tengo Dos videos de dos Tier 2 Ya grabados Entonces se los voy a editar En estos días En lo que me comentan Si quieren que grabe Los demás Tier 2 Que tengo O me espero A ver si logro Arreglar el rendimiento Y pues De momento Pues tengo Les digo Tengo creo que dos videos De otros Tier 2 Que ya tenía guardados No que ya había grabados Desde hace mucho tiempo De hecho Si ya tengo Varios videos Que ya tenía grabados Desde hace muchos días Y que en realidad Cuando dije Querer grabarlos Pues Me sucedieron Todos estos problemas De No perdón Querer editarlos Pues me empezaron a surgir Otro tipo de complicaciones Por ejemplo Lags Tenía menos tiempo Tenía menos tiempo En estos días O sea Por el trabajo Y todo este O sea Se me juntaron Varias cosas Entonces por Por lo mismo No he podido grabarlos Y también le quise dar prioridad A otros videos Que ya subí De otros personajes Que eran más nuevos Pues para que Pues obviamente Iban a ser más buscados Esos personajes Que los que tengo Ahorita grabados Ojo Que los que tengo Está claro que a Tano Si le ganamos Entonces vamos a volverlo A probar Contra el enano negro Y vamos a ver Cuanto realmente Es que podemos mejorar En esta misión En tema de daño Recuerden que En tier 1 Le bajamos apenas Casi la mitad de la vida Y pues la verdad El problema del A Es muy 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 molesto Porque no sé Ni siquiera Que golpe me está haciendo El enano negro Como para poder esquivárselo Jeje Hola Soy Gon Y te he puesto Una coca cola bien helada Que el video lleva mal Ja 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 Ya yo sé Yo sé Yo sé que pasó aquí Lo que pasa es que Estoy editando el video Y de verdad Le tengo que poner A estas dos pruebas En cámara rápida Porque salieron fails Nada más por eso Pero Más que nada Por el tema de Que el video Me estaba tardando 35 minutos Y pues no quería Hacer un video De 35 minutos Se los estoy resumiendo Lo más que puedo Se termina como En 24 minutos Entonces Espero que se lo Hayan terminado de ver Y si se fijan La diferencia que hubo De De tier 1 a tier 2 Contra el hendado negro Fue muy poca En realidad Apenas llegamos A la mitad de la vida Y ahorita estamos Contratándose infinito También el tema De daño Que lo ocasionamos No es En plan Super sorprendente Pues ustedes Lo están viendo Y pues ya Que más Quieren que les diga Este Deja tu like Te puedes Te puedes suscribir Mis redes sociales En la descripción Deja tu like Te puedes suscribir Muy importante Activar las notificaciones Del canal Para que nunca te pierdas De mi contenido Hostia chaval Tío Palomita Coja A la de gaviota Si Fortnite Yo sé Yo sé Que este video Quedó más largo De lo normal Lo sé Los entiendo Los comprendo Pero vamos a jugar El juego Ya contratanos La neta Porque si me pongo aquí A querer sacar Sacarme la partida Contratándose infinito Con este lag La verdad es que Posiblemente Ni lo consiga Porque vean O sea What the fuck O sea Yo no sé O sea En teoría Está configurado Óptimamente La computadora Tiene los recursos Necesarios Para tirar el emulador Yo no sé O sea De repente Un día Le dio por Fallarme los emuladores Creía que eran Los drivers De la tarjeta De video Le cambié Los drivers Le puse La versión Antigua Que tenía Y nada O sea Dice uno Óyeme pues O sea ¿Por qué de repente Un día me empiezas Así es Como te puedes dar cuenta En todo lo que resta De video Contratanos Me la pasé Quejándome De por qué La computadora No me iba Pero me acabo De dar cuenta Que si grabo Los videos Y se los pongo En plan Todos a cámara Rápida Y yo los edito Por encima Se ve el mejor Igual si quieren Podemos intentarlo De esa manera Oh pues Me voy a esperar A que ustedes Me lo dejen En los comentarios A ver qué les parece Porque los videos Iban muy laggeados Y en realidad Yo no puedo hacer Nada para arreglarlo ¿Qué más quisiera hacer yo? Pero pues No sé No soy científico Papus Ya hice Hice de todo Para poder Solucionarlo Se los prometo Pero Oh ya se iba Ya se iba Z Thanos De verdad Ya hice de todo Para solucionar el lag Y esto es lo mejor Que lo pude dejar Como el directo pasado De Tierra de Sombras Y pues sí A seguir La chingarte Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado La verdad Pues al quitar Si quitamos el lag Que es un video excelente Como los de siempre Y pues Bueno Nomás de verdad Déjenme en los comentarios Si quieren que me grabe Los demás videos Aunque tengan lag O que siga trabajando Para arreglarlo Pues ya va a depender De la mayor cantidad De comentarios Que me dejen ustedes Y pues bueno Si llegaron a esta parte De video Dejen monger Si dejan monger En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los agradeceré De todo corazón Tienes mis redes sociales En la descripción Y también por eso He estado subiendo Más Fortnite La verdad Porque si me quiero poner A grabar Marvel Voy a acabar decepcionado De lo lagueado que se ve Y pues la verdad Es que a mi no me gusta Que se vean lagueadas las cosas Y pues muchas gracias A todos también Los que me apoyan en Fortnite Lo digo en este video Porque sé que más gente Lo va a ver Y pues si te gusta Fortnite O Te gusta mi contenido La forma en la que comento Pues te recomiendo Que vayas a ver Los directos de Fortnite Que pues están entretenidos Están chidos la verdad Y pues bueno Dicho eso Si eres nuevo Y llegaste hasta acá Y aún no estás suscrito A mi querido amigo Déjame te digo Que abajo tienes Un botoncito Para suscribirte Y activa las notificaciones Para que nunca te pierdas Mis videos Y también Si ya estás suscrito Y no las tienes activadas Pues activalas Y pues puedes ir a Twitter Me sigues Y activas las notificaciones De Twitter Que Twitter nunca falla La verdad Nunca pero nunca falla Siempre avisa Todo lo que hago Y pues bueno Tienes dos videos en pantalla Puedes ver cualquiera de los dos Porque sé que te van a encantar Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Medianoche